Música Nos halaga realmente participar en un evento que sabemos y nos damos cuenta de que a través del deporte podemos estar más juntos. Música Con el fin de arrancar una temporada o un segundo semestre del año fuerte, yo creo que esta fue una muy buena opción para arrancar esa temporada de una manera especial con muchos corredores y tratando de que toda la gente se entusiasme. Tenemos 13 categorías de las cuales se le va a dar por categoría copas del primero al quinto, muy lindas copas, hemos hecho una inversión de alrededor de 35 mil pesos en copas y alrededor de 42 mil pesos en dinero en efectivo. Estamos hablando de una inscripción barata de 300 pesos para el competidor, donde le brindan todo el alojamiento, la comida, yo creo que el corredor que venga viene a disfrutar de una gran carrera. Constituirse en una instancia deportiva provincial muy importante para darle visibilidad a la región sur, para ofrecer estos caminos singulares que tiene la región a todo el deporte del ciclismo de la provincia y de otras partes también del país. Así que bueno, muy contentos y por supuesto vamos a apoyar como corresponde un evento de estas características. Gracias. 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 Gracias por ver el video.